Hola, soy Rita Gutiérrez Díaz, estudiante del cuarto semestre en el plantel de la preparatoria licenciado Adolfo López Mateos, tercer lugar en la Olimpiada Mexicana de Biología. Esta es una medalla de bronce. Fue una muy, muy, muy grata experiencia, si les soy sincera, porque me permitió ampliar mi conocimiento acerca de las ciencias naturales, que es una materia que me fascina. Y la verdad como que te da un panorama distinto e incluso te puede, en mi caso, me ayuda ya a pensar seriamente mis opciones para licenciatura. Sabes que vienes de una buena casa de estudios y que si estás ahí es porque te lo ganaste. Y fue como de que soy universitaria, tengo que portar este título con bastante orgullo. Es de emoción de, sí, es una competencia, yo puedo, pierdanle el miedo y ya. Somos OEMEX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!